Mientras las huelgas de hambre de médicos, odontólogos, enfermeras y estudiantes se mantienen. El preacuerdo fue rechazado por el sector médico. Los piquetes de huelga en la Facultad de Medicina, de Odontología y del Hospital del Niño se mantienen como medida de presión. El pedido de la abrogación y la negativa del gobierno para solucionar el problema de salud ha hecho que más instancias, más instituciones se sumen a este pedido. Las radicalizaciones se manifiestan a partir del día de hoy también. Tenemos a las 18 horas una convocatoria a toda la población. Están convocados a las 18 horas en la avenida Montes. Afirman que mientras no exista una solución definitiva que debe pasar por la eliminación del artículo 205 del nuevo código del sistema penal, las medidas de presión se mantendrán y radicalizarán de ser necesario. Nosotros nos mantenemos con las mismas medidas en los piquetes de huelga. Estamos en el octavo día. Con seguridad que sí se van a radicar las medidas de presión, ¿no? Porque al final no se ha abrogado el artículo 205. El sector médico inició hace 42 días un paro médico indefinido en todo el país.